La alcaldía de Sopor recuperó el lago ubicado en el complejo recreativo e institucional La Trinidad para dar comienzo a actividades como la observación del paso de aves migratorias. Con la entrega de estas obras se impulsa la modernización de un servicio que requería la reconstrucción de su infraestructura. Estamos haciendo entrega de la recuperación del cuerpo de agua que se encuentra ubicado en La Trinidad. Este llevaba aproximadamente 11 años abandonados. Se trabajó en la limpieza del cuerpo de agua y en la instalación de una compuerta para evitar inundaciones que se venían presentando en el lugar. Estoy muy satisfecho de hacer la recuperación de este espacio que hace parte del complejo recreativo de La Trinidad, dándole vida con animales y especies y aves. El lago se convertirá en un punto de paso de aves migratorias que llegan al municipio. Desde su restauración, la tingua del Pico Azul ya visitó el área. Además, la empresa Corona donó 12 gansos que van a agregar vida al parque. Esperamos que este cuerpo de agua se convierta en una zona de descanso para las aves migratorias que pasan por nuestro hermoso municipio. Unas 400 personas visitan cada día el Parque de La Trinidad en el municipio cundinamarqués de Sopo.